Un incómodo y divertido momento hizo pasar la actriz Eiza González a una fan. La actriz quería interactuar con sus seguidores a través de un en vivo y pidió que le enviaran solicitudes. Eiza aceptó una de las solicitudes pero en la imagen solo se veía una pared. Preguntó que con quien estaba hablando y le respondió una mujer que le esperara un poco. Eiza pensó que la chica se estaba arreglando pero ella aclaró que estaba en el baño porque no pensó que la actriz fuera a responder su solicitud. Entre risas, Eiza le dijo, ¿estás haciendo del 1 o del 2? Si estás haciendo del 2, igual tómate tu tiempo, o sea, no hay prisa, aquí te espero. Neta no te quiero presionar, porque a veces es importante estar enfocado en lo que uno estás haciendo. El video que un usuario de Facebook publicó ya se ha compartido más de 30 mil veces. No está claro si el video es reciente, pero sí cobró fuerza esta semana en redes sociales. Mira, Janet García tiene una hermana, ya aseguran que es más bonita precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!